Rafael Guizar y Valencia Nació en Cotija, Michoacán, México, el 26 de abril de 1878. Su madre murió cuando apenas tenía nueve años. En 1890, entró a estudiar en el Colegio de San Están Islao, de los Padres Jesuitas. Ingresó al Seminario Auxiliar de Cotija en 1891. Ingresó después al Seminario Conciliar de Zamora y fue ordenado sacerdote en 1901. Se dedicó a evangelizar por medio de misiones. En 1903, fue nombrado director del seminario. El Papa León XIII le dio el título de misionero apostólico. Por envidias de algunos clérigos, lo calumniaron y lograron que el obispo de Zamora lo suspendiera de ejercer los cultos divinos. Durante 16 meses estuvo suspendido y jamás protestó en contra. Se le levantó la suspensión y volvió a sus actividades normales. En 1913, fue nombrado canónigo de la Catedral de Zamora. A causa de la persecución religiosa en México, tuvo que salir a Estados Unidos, Guatemala y Cuba, lugares en donde se dedicó a las misiones. Fue elegido obispo para Veracruz en 1919, durante la persecución religiosa del general Calles. Tiene que salir nuevamente. Por presiones del gobernador de Veracruz, salió a la diócesis de México, desde donde dirigía su diócesis. Murió en esa ciudad el 6 de junio de 1938. Su labor fue grande. Ayudó a los caídos en la persecución religiosa. Era valiente y atrevido. Fue edificante en sus actitudes. Se preocupó por sus sacerdotes y su santificación. Otros santos de hoy, San Antonio María Claret, Félix Genaro Fortunato.